Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su espacio aquí en Visto Bueno Ingeniero. Luis Caín, buenos días. Carmen, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Le damos la bienvenida a José Luis Guevara Muñoz, él es director general del Instituto Idalguense para el Desarrollo Municipal. Buen día. Carmen, Luis, buen día. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes. Gracias. Y me gustaría, si me lo permites de entrada, explicar qué es el Indemun. Bueno, el Indemun es el Instituto Idalguense para el Desarrollo Municipal y es el organismo del gobierno del estado de Hidalgo encargado de impulsar el desarrollo institucional de los municipios del estado, siempre con pleno respeto a su autonomía constitucional. Esa es nuestra labor, fortalecer a nuestros municipios. Los municipios necesitan de mucha atención y no separarlos del gobierno estatal ni del gobierno federal. Es de entenderse que el municipio tiene el principal contacto con la ciudadanía. ¿Cómo hacer esta liga? Bueno, efectivamente, el municipio es el ámbito de gobierno más cercano al municipio. Yo no conozco presidente municipal al que no le vayan a tocar la puerta desde las 7 de la mañana en su casa a sus vecinos para decirle que hay algún problema con la calle o que probablemente les falta algún servicio o que la basura no ha pasado. Y efectivamente sí, es el ámbito más cercano, Carmen. ¿Cómo hacer entonces que los municipios de diferentes partidos políticos, de diferentes modos de pensar y de actuar puedan ser tomados en cuenta y trabajar de una forma conjunta con el gobierno estatal de entrada? Bueno, la visión del gobierno del estado es una visión municipalista. Tenemos un gobernador comprometido con las causas municipalistas. Fue presidente municipal de Pachuca, ha sido presidente de la Federación Nacional de Municipios de México y hoy por hoy sigue siendo presidente también del Consejo Consultivo de la Conferencia Nacional de Municipios de México, que es la organización, digamos, de todas las grandes asociaciones partidistas municipalistas del país y de la propia Federación Nacional de Municipios de México. Así es que tenemos un gobernador que entiende muy bien de los temas municipales y que ha tratado y está intentando que su gobierno impulse las causas municipalistas. En ese sentido, no hay mejor manera que hacer las cosas que haciéndolas, ¿verdad? Porque, bueno, pues hay que, no es suficiente decir lo que se necesita es hacer. Entonces, pues precisamente esa es la labor del Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal y, por supuesto, de todas las demás áreas. Es decir, no somos nosotros los únicos que hacen política municipalista. Hace política municipalista la Secretaría de Obras en el momento en el que se acerca con un presidente municipal para definir las obras. Esa es política municipalista. Hace política municipalista el Instituto Estatal Catastral cuando apoya a los municipios para impulsar sus catástrofes y que puedan generar más recursos para darle mejores servicios a la gente. Entonces, no somos la única institución, pero nosotros sí, lo que sí tenemos es que nuestra visión es exclusivamente municipalista. ¿Y manteniendo el respeto hacia la autonomía? La autonomía constitucional es algo muy importante, pero en muchos casos mal entendido. Hay quien piensa que la autonomía municipal implicaría como si el municipio fuera una isla separada de la federación y del estado y, por supuesto, que no es así. La autonomía municipal significa que el municipio debe y puede tomar sus decisiones y lo puede hacer como ente político que es a través de su ayuntamiento que está integrado por el presidente municipal, por los, en muchos casos, en el estado y algo puede haber uno o dos síndicos y las regidoras, pero lo debe de hacer siempre, ojo, y esta es la clave de la autonomía, de cara a la ciudadanía. No se pueden tomar medidas teóricamente autónomas que no estén considerando el interés común, el interés de la ciudadanía, el interés de la gente, que es finalmente para lo que estamos todos los servidores públicos. No tiene otra razón de ser el hecho de que nosotros todos los días nos levantemos a trabajar, es ayudar a la gente y es servir a la ciudadanía. José Luis, el hecho de que sean municipios de diferentes colores partidistas, ¿qué implica? Implica una gran oportunidad, implica una gran oportunidad porque la pluralidad y la diversidad de ideas siempre será oportunidad, porque enriquece el debate político y enriquece incluso las soluciones que se pueden dar a determinados escenarios o determinadas situaciones que se plantean día con día. Es decir, no creemos en visiones únicas, no creemos en las verdades absolutas y en ese sentido, hoy en el Estado de Hidalgo nos encontramos con que hay muchos partidos políticos, los partidos políticos, no hay ningún partido político que tenga más de 30 municipios en su... o que estén gobernados por presidentes o presidentas de ese origen y esa es una gran oportunidad. El gobernador nos ha dejado muy claro que nosotros estamos para servir a todos, incondicionalmente, no importan los colores, no importan las ideologías, no importa si el municipio es de los ricos, si lo digo entre comillas, o es de los municipios con menos recursos, nosotros debemos de servir a todos y aprender de todos, porque en esto de la política y por supuesto en lo de las políticas públicas, a veces creemos que ya lo sabemos o nos equivocamos cuando desde el gobierno del Estado queremos pensar que somos los que le vamos a dar la cátedra a los municipios. Es una soberbia... Absolutamente. ...política, ¿no? Y pasa, y también pasa a veces del gobierno federal a los Estados, es decir, es una actitud política. Entonces nosotros debemos entender que cuando nos sentamos con un presidente municipal, ¿le podemos enseñar algo? Por supuesto, pero él también nos tiene mucho que enseñarnos. Cuando nos sentamos con un regidor, con una regidora, seguramente tiene mucho que aportar. Y hacia arriba también. Exactamente, es la manera en la que vamos encontrando juntos soluciones, porque lo que demanda la gente, Carmen, Luis, lo que la gente quiere hoy es que sus autoridades se coordinen, es que trabajen juntos para darle soluciones, porque muchas veces la gente lo que quiere es que le solucionan el tema del agua, independientemente de que en ese tema del agua probablemente tenga que ver la Comisión Nacional del Agua, que es un ente federal, la Comisión Estatal del Agua o CACIM, que son entes estatales o paramunicipales en este caso, y la gente dice, pues con todo respeto, a mí no me importa de qué dependencia, yo lo que quiero es que trabajen juntos y que nos ayuden, y que me ayuden a mí, a mi familia, a mi colonia, a mis vecinos, para estar bien y para contar con el servicio. Y en ese sentido es en el que debemos de trabajar. ¿Quieres una ventanilla para el gobierno? Bueno, el gobierno tiene diferentes ventanillas. Cada dependencia lleva a cabo sus trámites. Es importante cuando uno es parte de una organización, tener muy claros sus alcances, tener muy claro hasta dónde llega, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Y en ese sentido nosotros... Para no pisar de callos que puedan molestar, ¿no? Pues, mira, más que pisar callos, lo que es importante es saber qué es lo que le corresponde a otro y qué es a uno y qué le corresponde al otro. Y en ese sentido muchas veces es más fácil, o pareciera más fácil, dejar de hacer lo que a uno no le corresponde, ¿no? O tratar incluso de meterse en donde no le toca. Pero lo verdaderamente difícil, pero en mi opinión lo que implica más arte es dialogar, es negociar, es conversar y unir esfuerzos. Eso es lo verdaderamente difícil, pero es lo que también la gente quiere, que nos pongamos de acuerdo. Y no hacer esa duplicidad de acciones, ¿no? Claro que no. Genera gasto de recursos económicos y también de gente. Eso pasa muchísimo. Los municipios... Un estado no se podría considerar como tal si no existen los municipios. Y entonces, ¿qué pasa? El gobierno, a través de tu área, va a aportar a los municipios con capacitaciones, con darles el rumbo a seguir, como dices, respetando esa autonomía, pero sí guiándolos en el camino para su desarrollo. Por supuesto. Haría yo un paréntesis, Carmen, y aprovechando tu comentario. Recientemente se celebraron los 148 años de la creación de nuestro estado de Hidalgo. Exacto. Y tú ahorita, muy adecuadamente mencionabas, no se puede entender al estado sin los municipios. Bueno, simplemente le platicaría a quienes nos hacen el favor de vernos en esta ocasión, que para la creación del estado de Hidalgo, hace 148 años y días, los municipios fueron quienes solicitaron la creación del estado. Es decir, fueron primero nuestros municipios y después nuestro estado. Esto era territorio y todos los sabemos del estado de México. Entonces, así es como jugamos y así es como funciona esto del federalismo. Todos debemos y todos tenemos una función y debemos entenderla, pero al final la gran función es ayudar a la gente. Claro que les ayudamos, por ejemplo, en la capacitación. Voy a tomar eso que también mencionas como un ejemplo. Hoy nos encontramos en el estado de Hidalgo ante una extraordinaria oportunidad de darle respuestas a la gente, porque la gente lo que quiere es eso, quiere respuestas. Hoy, si me permiten, comentarles más adelante de qué se trata el sistema hidalguense de profesionalización municipal y cómo estamos intentando de hacer y de garantizar que los funcionarios municipales clave de los municipios de nuestro estado garanticen que saben hacer lo que deben hacer. Y también en el dedo hasta que nos platicas. Por supuesto que sí, le va a dar mucho gusto. Esto me deja ver entonces la profesionalización de los servidores públicos. Hacia allá tenemos que ir, Carmen. Perfecto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de esta entrevista. ¡Gracias!